Fue triste el día que terminamos con nuestro amor Deseos, recuerdos no salen de mi imaginación Mi vida termina, no puede soportar la situación Tu orgullo y el mío apagan la llama de nuestro amor Yo trataré de buscar la oportunidad Tú me conoces, sabes que te amo en verdad No me desprecies ni utilices tu rencor Eso destruye, crea la derrota a nuestro amor Es que te amo y no te puedo sacar Mi alma te extraña, anda ya no pienses más No me rechaces, nunca podrás olvidar Pero momentos, contigo los llevarás No trataré de buscar la oportunidad Tú me conoces, sabes que te amo en verdad Y que yo extraño tu boquita y tu calor Esas caricias que desvalaban por tu piel Es que te amo y no te puedo sacar Ya no te extraña, anda ya no pienses más No me rechaces, nunca podrás olvidar Pero momentos, contigo los llevarás No me rechaces, nunca podrás olvidar Bellos momentos, contigo los llevarás Bellos momentos, contigo los llevarás ¿Puede más? ¿Puede más? ¿Puede más? El mejor dicho no es el mejor Gracias por ver el video.